La familia de James Herman vivió en Seaford, Nueva York, un suburbio de Long Island, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Nueva York. Su blanca casa estilo rancho había sido construida en 1953 y contenía tres dormitorios, un baño, una cocina, un pequeño comedor, una sala de estar y un sótano que se dividía entre un lavadero y una sala de juegos. Ese 3 de febrero fue un día como cualquiera en el que la SRA. Lucille Herman, una enfermera, estaba allí para dar la bienvenida de la escuela a sus hijos Lucille de 13 años y James de 12. Poco después de que los niños entraran en la cocina, el caos se desató en la casa. En un momento, varias botellas de líquidos en diferentes habitaciones de pronto comenzaron a abrirse saliendo los tapones que las mantenían selladas. Nadie vio a las botellas moverse o expulsar los tapones pero todos ellos escucharon las tapas al salir despedidas y vieron el contenido de las botellas esparcidos por el suelo. El jueves al mismo tiempo que los niños volvían a casa desde la escuela, otra media docena de botellas aparecieron sin sus tapas. El viernes por la noche, pasó otra vez. Y también la mañana del domingo, 9 de febrero. Sin saber qué más hacer, llamó a la policía y pasó los siguientes minutos en el teléfono tratando de conseguir que el oficial que respondió a la llamada lo tomara en serio. El policía que respondió a la llamada, James Hugues, fue a la casa muy escéptico, pero a los pocos minutos, había cambiado de opinión cuando varias botellas en el cuarto de baño hicieron saltar sus tapas y salieron disparadas en su dirección. El detective Joseph Totsi fue asignado para investigar el caso y el 11 de febrero, comenzó su vigilancia en la casa de Germán. Esa misma noche, un atomizador de perfume volcó y derramó el perfume en la habitación de la hija. No había nadie en la sala en ese momento, según los informes. En los próximos días, los disturbios parecían centrarse alrededor de la botella de agua bendita en el dormitorio. En varias ocasiones, la tapa de la botella se desprendió y una vez, después de escuchar el sonido, el SR. Germán corrió al dormitorio y encontró la botella en el suelo. La recogió y la encontró caliente al tacto. El 15 de febrero, la actividad Poltergeist tomó otro giro. Mientras los niños Germán estaban viendo la televisión en la sala de estar con Marie Merza, una prima de mediana edad de James Germán, una figura de porcelana se elevó de la mesa de café y flotaba en el aire. Se movió varios centímetros para luego caer en la alfombra. Contactaron con el padre William M. C. Leod de la iglesia de San Guillermo para pedirle ayuda. El padre M. C. Leod vino a la casa y roció agua bendita en cada una de las habitaciones, bendiciendo el edificio. Lamentablemente, los fenómenos no cesaron. El 20 de febrero, los acontecimientos se hicieron aún más violentos. Otra figura se estrelló contra la mesa, una botella de tinta apareció sin su tapón de rosca, luego navegó en el aire y salpicó su contenido en la pared, y un tazón de azúcar voló fuera de la mesa bajo la mirada del detective Totsi. Necesitando un descanso, la familia Germán pasó la noche con un familiar. Totsi se quedó en la casa, pero el resto de la noche transcurrió sin incidentes. Cuando la familia volvió a la noche siguiente, la azucarera de nuevo voló de la mesa y esta vez se rompió en pedazos. El personal de los científicos del Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Duke, Carolina del Norte, comenzaron a interesarse por los hechos. Creían que un hijo adolescente, por lo general una chica, era casi siempre quien desataba este tipo de fenómenos poltergeist. Los fenómenos siguieron ocurriendo asiduamente hasta que finalmente tal como llegaron se fueron, tras un récord de 67 fenómenos registrados entre el 3 de febrero y el 10 de marzo. Los fenómenos